Oye, 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 ¿qué entiendes? ¿Qué sabés? Oye, oye, oye Llevar la rutina Nos restimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Le pesa cada día Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan en este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco bien, si no y no acaban nuestros días Que si no te ha dicho suficiente, yo te adoro por la vida Que si nos quedara un poco bien, que si no pudiera hacerte más el amor Si no llega a jurarte, porque nadie puede amarte más que yo No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió de una manera de querernos Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco bien, si no hay nada nuestros días Que si no te ha dicho suficiente, yo te adoro por la vida Que si nos quedara un poco bien, que si no pudiera hacerte más el amor No llega a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Que si no sabe un poco bien, que si no hay nada nuestros días Que si no te ha dicho suficiente, yo te adoro por la vida Que si nos quedara un poco bien, que si no pudiera hacerte más el amor Si no llega a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En Youtube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records Subtitulado por Jnkoil